Seguimos aquí desde la Televisión Pública, empezando esta semana en vivo en Argentina. Hermosos colegas tuvimos hace un rato y ahora la música, Diego Zucaleta. Y muy buena, de lujo, por cierto. De lujo, total, total. Así que por favor. Lo voy a presentar, por favor, lo voy a presentar. Quiero decir bien los nombres y apellidos. Vamos a recibir al señor Juan Falú y también a Ricardo Moyano, músicos, guitarristas argentinos que tocan muy lindo y muy bien la guitarra. Vamos a escucharlos y después vamos a charlar con ellas. Vamos a escucharlos. 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 Vamos a escucharlos.